Hoy quiero platicarles de Chaburruco Culero, una rolota que hice con Grupo Marrano. Quería hacer un nuevo estilo llamado Reggaetón Banda. Una de las personas que me super apoyó fue la Wanders, ya que se llevaba de huevos con Grupo Marrano. La única onda es que los carnales viven en Monterrey. En ese tiempo la verdad andaba bien mal de lana, así que vendí mi queridísimo Camaro Amarillo. Tuve la bendición de conocer a Edgar Pavia, un gran productor, quien me apoyó a hacer el videoclip. Y la neta no fue nada barato, ya que utilizaron cámaras profesionales, iluminación, utilería, escenografía. Mi carnalaza del alma, Karime de Acapulco Shore, fue la modelo de este gran video. Todos mis carnales se rifaron y fueron mis extras. Y que llega el gran día, uno de los momentos más especiales. Casi 48 horas seguidas grabando. Quedó increíble el video, quedé un poquito endeudado pero muy contento. ¡Gracias!